hola amigos ajedrecistas como están aquí estamos en los tuyos chestur transmitiendo un nuevo estudio finales de troisky que lo habíamos dejado en el tintero este estudio muy interesante porque ustedes ven un estudio de pocas piezas la única diferencia es que las blancas tienen alfil y deben lograr que el peón de h5 llega a la casilla h8 que es de color distinto al fil de casillas blancas increíble por tanto aquí hay que entender la maniobra para que el peón corone o la blanca ganen de hecho el problema es juegan la blanca si gana que jugaría usted y aquí en un momento hay que maniobrar con el alfil y peón como si fueran dos peones pasados con la diferencia que el alfil tiene la fuerza de moverse por las diagonales no mucho más que un peón pero bueno piense la movida encuentre la primera jugada que es clave si usted se fija este peón negro está condenado y la idea es llevar este peón a la casilla h8 eventualmente lograr asegurar que ese peón llegue a esa casilla pero usted se fija hay que evitar que el rey negro llegue acá a esa casilla cierto para que no ocupe ni esa ni esa casilla cierto si el rey negro llega a esa casilla a g8 va a ser tablas después nadie lo saca de la casilla oscura se va a ahogar la maniobra del blanco debe evitar entonces que el rey negro llegue a esta casilla esa es clave por tanto eso nos lleva a la jugar bueno aquí juegan en realidad reyes 7 amenazando al alfil y la idea es que si el alfil se va a g8 el rey va a atacar pero alternativamente la negra podría jugar rey f8 cierto y el rey negro está amenazando ocupar esa casilla y llegar acá por tanto la movida clave para la blanca es aquí es h6 se fija que en este momento el alfil y el peón actúan como dos peones pasados si el rey se acerca a uno el otro corona aquí tenemos que preocuparnos de que este corona del peón h corona pero bueno juega rey e7 y aquí entonces las blancas juegan h6 está amenazando coronar cierto por tanto el rey negro no puede comerse al alfil si eventualmente a rey e7 por ejemplo la blanca jugar al alfil f5 aquí el rey negro puede jugar rey f7 y después de h6 el rey g8 y llegó a la casilla clave para llegar acá y eso va a ser tablas por eso que rey e7 el blanco juega a h6 cierto el rey no puede tomar alfil porque este peón va a coronar por tanto aquí el rey negro tiene que jugar rey f6 está amenazando acá cierto está amenazando moverse a g6 por tanto el blanco debe usar la táctica y que movida debe jugar el blanco acá para evitar que el rey mueva a g6 a dónde jugaría usted o qué jugaría usted acerca el rey se acerca el rey y este peón se cae y tablas piensa un momento la jugada es sutil muy elegante las blancas juegan al fil f5 buena porque lo que está pasando ahora que estas dos casillas quedan bloqueadas para el rey y el rey no puede comer al alfil porque si no el peón corona si no jugaran al fil f5 las negras y jugaran por ejemplo al fil f7 simplemente el rey se come al fil y esto es tabla no así que hay que jugar al fil f5 buena movida como estas dos casillas están cerradas por el blanco para que el rey negro avance o pasa este lado el rey negro lo que debe hacer es maniobrar para llegar a esa casilla entonces el rey negro juega rey f7 amenazando esa casilla y después llegar a esa casilla y tabla no por tanto lo que hace el blanco aquí ahora es impedir que el negro llegue a g8 y por eso juega al fil h7 buena ahora esta casilla esta casilla y esa casilla están bloqueadas el rey negro puede entrar ahí por tanto el rey negro juega rey f6 con la malvada idea de jugar g4 rey g3 g4 no sirva ahora por rey g4 y blanco gana rey f7 el negro espera rey g4 rey f6 y ahora una sutil elegante movida como el blanco controla esta casilla esa casilla el rey blanco lo que hace es moverse a h5 y después de rey f7 rey por peón y el blanco asegura que este peón corone juega el negro que juega usted ahora si juega rey f8 le juego rey f6 ahora tiene que salir rey e8 y lo he sacado la casilla y ahora la maniobra es fácil cierto juega el rey negro allí y el plan es coronar y las blancas han ganado que le parece este final de trois que espectacular no que maniobra bonita ojo les puede servir mucho cuando tenga un peón torre que corona y al fil cierto en una casilla distinta al color del alfil es una buena maniobra cierto en la medida que el rey negro no puede meterse por atrás pero una buena maniobra que le va a servir para sacar ventaja de esta posición así que espero que le haya gustado esta posición de troisky lo hayan disfrutado hayan aprendido deje su comentario sus likes suscríbase al canal apriete la campanita eso es importante y si desea hacer alguna donación alguna aporte de chest tour bueno ahí está el enlace en la descripción no estamos viendo en algún otro estudio final de estos grandes compositores que estén bien chau chau un saludo Gracias por ver el video.